Hola amigos, estamos todos confinados en nuestros departamentos o casas por esa crisis del coronavirus. Así que decidí aprovechar esos momentos para hacer una serie de videos con tips, con consejos para los expatriados, para los que van a vivir en otro país. Así que hoy quiero hablarles de una tendencia que tienen los expatriados de cuando llegan en un país, aquí estamos en México, vamos a hablar de los expatriados extranjeros que vienen a vivir a México y que tienen un defecto, no todos claro, pero muchos, que llegan, bueno por ejemplo si son expatriados franceses y se van a quedar encerrados en su comunidad francesa, van a estar siempre entre franceses y los españoles tienden a hacer lo mismo. Ahí estoy hablando de realmente los que llegan, que apenas llegan y que se van a quedar realmente tres años o cinco años, es decir expatriados. Los extranjeros que decidieron vivir, quedarse ya de por vida en un país, ellos tienen otro comportamiento, pero muchos de los expatriados que tienen un tiempo limitado en el país, que sea de varios años, tienden a quedarse en su comunidad. Así que esos expatriados yo los llamo a los turistas de largo plazo. ¿Por qué turistas de largo plazo? Porque bueno, o sea, se van a comportar como turistas, pero turistas que no vienen para 15 días o un mes, son turistas que se van a quedar tres o cinco años, van a viajar en el país, van a ver todo lo que hay que ver a nivel cultural, histórico, los sitios arqueológicos, los sitios arqueológicos, las playas, los distintos estados del país. Así que conocen el país, pero conocen el país de una manera superficial. Si quieren entender más allá del país, o sea, si quieren entender la cultura de un país, que sea México o cualquier otro país, para entender la cultura hay que salir de su burbuja francesa, si hablamos de franceses, pero que puede ser alemana si hablamos de alemanes, para tener también un círculo de amigos locales, es decir, de mexicanos, pero eso es válido también para los expatriados en Japón. O sea, si quieren entender la cultura japonesa, es teniendo amigos japoneses y vivir momentos específicos, o sea, compartir vida también, momentos con ellos. Son los locales de cualquier país que los van a llevar en su cultura. Por ejemplo, aquí en México hay una fiesta, la fiesta de quinceañera, de esas jovencitas que cuando cumplen 15 años, pues hay una fiesta muy especial. Que no existe en Europa, por ejemplo. Así que, si no tengo amigos mexicanos, pues jamás voy a vivir ese momento de una fiesta de quinceañera. Y es algo que hay que vivir, porque es algo que no conocemos, que es muy distinto para nosotros, quizás hasta podríamos decir para los europeos, que puede ser muy kitsch, de otro tiempo, pero hay que vivirlo por lo menos una vez. Porque es algo muy específico, bueno, no solamente a México, a países latinoamericanos, por ejemplo, pero que no hay en Europa. Pasar una Navidad en una familia mexicana o en una familia, no sé, japonesa, forzosamente es muy distinto de lo que estoy acostumbrado en mi familia francesa, por ejemplo. Así que, ese es uno de esos consejos de, si quieren aprovechar y conocer realmente muy bien, ir en profundidad en el país, en la cultura del país, es compartiendo y conociendo locales, gente local del país que los van a llevar a momentos específicos de una fiesta específica del país, por ejemplo, que puede ser religiosa, que puede ser una fiesta, la fiesta nacional. Vivir la fiesta nacional con mexicanos, pues forzosamente no lo festejan igual que el 14 de julio para los franceses. Así que, y hay muchas otras, una Navidad y un cumpleaños y etcétera, ¿no? Un cumpleaños es muy distinto, por ejemplo, en México que en Francia o Alemania. Nosotros no tenemos la piñata, no hay eso, ¿no? Así que es muy importante. Ahora, no estoy diciendo que no deben estar con sus paisanos, con su comunidad. O sea, es legítimo también tener momentos donde queremos compartir con nuestra comunidad. Si somos alemanes, pues tenemos ganas de poder hablar alemán, de comer alemán, de hablar del país. Hay elecciones allá, pues queremos hablar de las elecciones de allá, etcétera. Es decir, que pasar de los dos mundos es importante. No quedarse, como muchos, encerado en su propia comunidad, porque se van a perder mucho del país, de su país de expatriación. Así que es legítimo tener la necesidad de quedarse en su comunidad. O sea, de estar en momentos específicos en su comunidad para compartir una comida nacional, nuestra, etcétera. Por ejemplo, hablar de nuestro país, hablar nuestro idioma simplemente. Pero también es importante saber salir para estar también con locales, amigos, tener un círculo de amigos locales. Los dos mundos se pueden integrar también. O sea, no es que es un mundo y otro, o sea, se pueden mezclar. Pero lo importante es tener esa capacidad de integrar también o tener un círculo de amigos locales para conocer mejor la cultura local. Ese era mi primer consejo. Voy a hacer una serie de videos y los invito a seguirme sobre mi canal de YouTube. Es Olivier, buscan en YouTube Olivier Zoumamis. Y como ya muchos me conocen y pues verán que hay muchos videos con tips prácticos sobre temas ligados a la movilidad internacional y también al management intercultural y a la expatriación. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Y cuídense, quédense en su casa. Gracias. Bye.